Jefe, él tiene una llamada Ah, mejor que sea importante Habla tu número uno ¿Quién? Rey Dado, tu número uno Dado, estoy muy ocupado ¿Qué quieres? Solo capturé a alguien que podría interesarte ¿Una taza? ¿De verdad los tienes? Tú siéntate, relájate y yo te llevaré su alma muy pronto Por eso eres mi número uno Por cierto, número uno Odio las decepciones